Música Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba Tu mamá me despejaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba otro rato y yo consigo Música Que me quedé dormido, cantando el gustito estaba Y a tu casa llegamos a preguntar qué hicimos, a preguntar qué hicimos, a tu casa llegamos a hacer Ay, la, 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 la Júrales por los preciosos, los cielos, los cepillos, los cepillos, los empanos, los que no me conocen ¿Y sabes cómo me llamo? ¿Cómo me gusta el gusto? ¿Cómo me gusta el gusto? ¿Y más que me está gustando? ¿Y más que me está gustando? ¿Qué por qué me gusta el gusto? ¿Qué gusto me está queriendo? ¿Al que no le gusta el gusto? ¿Al que no le gusta este guapango? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!